bueno 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 hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacer aquí un flak top así que vamos a peinarlo primero aquí a mi compadre vendría siendo una penilla como esta vamos a peinarlo vamos a estirar el cabello es que ahí está desenredado ah bueno está desenredado aquí el cabello vamos a estirarlo bien para hacer un flak top bueno 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 sí eso todo va a estar bien bueno vamos a empezar recuerden que a mí siempre 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 pero siempre siempre me gusta utilizar esta máquina esta es la máquina que me gusta utilizar a mí esta es la que utilizo a día a día así que sin más preámbulos boys ladies and gentlemen vamos a empezar bueno vamos a hacer una base una pequeña base aquí una base a todo esto con la una y medio vamos a hacer un desvanecido desde navaja y acá lo vamos a hacer un flak top un desvanecido flak top así que miren la una y medio uno y medio uno y medio palanca abierta y vamos a crear un la primera línea guía sí bien vamos a mandar la máquina de esta manera hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba para ir dándole horma al flak top a la parte de arriba vamos a darle la forma de una vez tenemos la palanca abierta tenemos la palanca abierta y vamos estamos pasando la máquina voy a acomodar la cámara un poquitico miren cómo pasó la máquina miren hacia arriba hacia arriba para ir creando esta línea recta aquí de una vez esto recto hacia arriba bueno igual forma vamos a hacer todos los lados de igual forma hacia arriba hacia arriba un saludo para todos los compañeros que están ahí apoyándome en mis redes sociales como youtube necesito que me apoyen suscríbanse porque se me está agotando el tiempo para mi canal para que mi canal así empieza a monetizar y los he ayudado mucho y necesito de su ayuda también con eso de la suscripción a mi canal ahora la estoy pasando palanca totalmente cerrada y si ya nos damos cuenta y si ya nos damos cuenta mira y si nos damos cuenta ya tenemos nuestra base recta pareja esta es nuestra base al empezar vamos así puliendo aquí sacando la máquina hacia arriba hacia arriba ahora que vamos a hacer aquí vamos a quitar esta cantidad de cabello que es esto porque aquí vamos a pasar la primera bueno bueno si bueno bueno ahora con la trimmer vamos a marcar nuestra línea guiamos a una línea aquí recta así mire vamos a mandar no vamos a marcar esta curva que siempre nos marcan aquí esto no lo vamos a hacer como un medio un fail un desvanecido a la mitad recta vamos a mandar la línea recta recta a la mitad a la mitad a la mitad y que vaya cayendo pareja así no sino que vaya como en bajada bueno todo va bien hasta el momento hasta aquí vamos a marcar la mitad hasta aquí ahora vamos a definir muy bien esta línea vamos a definir esta línea bien 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 esto lo vamos a hacer fácil voy a hacer un paso a paso para que ustedes lo lo analicen totalmente desde cero hasta el final esperamos esta línea ahora agarramos la máquina nuestra máquina de corte vamos a pasar cero abierta un dedo como siempre se los he explicado un dedito un dedito limpiamos limpiamos un dedito un dedo facilito un dedo facilito así que ahora que nos quedó esta línea la de la trimer la de la patillera vamos a eliminarla con cero estamos cero abierta vamos a subirla poco a poco para ir eliminando esta línea inmediato vamos a subirla un poquito la podemos hacer en tres pasos ya facilito no se borró con el segundo paso vamos a cerrarla otra vez a ver que tal ven totalmente cerrada a la línea solo le vamos a dar solo a la línea solo a la línea miren vamos a buscar otro cepillo que no pueda decir que no este solo a la línea ven limpiamos limpiamos bueno en este caso yo no estoy utilizando las esquinas de la cuchilla porque porque la línea está recta y como está recta yo puedo mandar la cuchilla totalmente recta también miren aquí estoy mandando la máquina recta miren miren cómo está la línea y miren cómo voy a mandar la máquina si ven fácil y así vamos a borrar la línea bien bueno ya prácticamente borramos esa línea si ustedes quieren pulir más pues pulen más en mi caso eso es lo que voy a hacer voy a repetir este paso rapidito ya rapidito voy a repetirlo y luego y luego que vamos a hacer ya les voy a decir ustedes que creen vamos a utilizar la número uno bien la número uno la la ponemos palanca aquí cerrada palanca cerrada y vamos a crear otra línea bien bien no más arriba donde ir esto es fácil papá esto no tiene esto no tiene pérdida así que escríbeme un comentario si en realidad te sirvió o te ha servido de muchos mis videos si este video te sirve de mucho a ti házmelo saber en la bandera de los comentarios bueno ya pasamos la número uno ahora la 0.5 la vamos a pasar palanca abierta y vamos a borrar esta línea que queramos la de la 0.5 la vamos a pasar la palanca abierta y vamos a subirla poco a poco solo le vamos a dar en el lugar donde se encuentra la línea bien vamos a utilizar aquí algo para limpiar para peinar aquí miren no se borró vamos a subirlo un poquito y lo seguimos dando en el mismo lugar en el mismo lugar en el mismo lugar limpiamos para agachar el cambio y ver donde se encuentra la línea no se borró totalmente pero ya lo vemos que está mejorando el resultado vamos a subirla totalmente y vamos a darle a la línea no 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 hey colaborenme allá a mi favor colaborenme bueno ya ven que con la palanca totalmente cerrada ya se ha eliminado la línea pero 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 nos queda otra línea que la fuimos creando viene siendo esta bueno con esa ahí vamos a pasar la 1 y media blanca la blanca vamos a pasar la palanca cerrada y vamos a darle a la línea solo a la línea recuerden que esta palanca la pasamos al inicio que fue que hicimos que pasamos la máquina hacia arriba así entonces vamos a repasar otra vez de nuevo aquí mismo a la línea limpiamos limpiamos y no se borró la línea pero eso no importa ahora vamos a utilizar la 1 vean la número 1 palanca abierta y vamos a darle donde se encuentra la línea aquí donde se encuentra la línea miren 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 donde se encuentra la línea bueno ya tenemos la mitad del corte realizado prácticamente si ustedes se dan cuenta ya se eliminó la línea eliminó todo ya como se ve desde la cámara ya se eliminó totalmente todo tenemos una mitad del corte realizado ahora vamos a proceder a hacer la otra mitad del corte vamos a proceder a hacer la otra mitad del corte ya se los muestro bueno de este lado vamos a realizar lo mismo que hicimos del otro lado vamos a utilizar al inicio la uno y medio vamos a utilizar la palanca abierta y vamos a hacer una base hacia arriba vamos a sacar la máquina hacia arriba miren voy a ver si se ve bien aquí miren meto la máquina y la saco hacia arriba para que para que este pedazo aquí me quede recto recto desde el inicio para que las laterales me queden recto desde el inicio la saco hacia arriba hacia arriba para ir dándole la forma del flat top y dándole la forma del flat top así que miren ya tenemos esto vamos a subir la palanca el mismo paso que hicimos qué vuelo otro que hicimos el siguiente paso fue que marcamos nuestra línea guía de la trimmer desde la desde este lugar no si no queremos curva en este en este caso no queremos curva marcamos una línea recta que vaya cayendo limpiamos bien todo toda esta zona limpiamos bien toda la zona bien limpiadito vamos a utilizar la máquina palanca abierta 0 palanca abierta también en este caso a mí me gusta yo la paso palanca abierta pero me gusta subirla un poquito y quede un poquito más cerrada pero yo le recomiendo que la paso palanca abierta así que miren ya hicimos nuestra línea guía pan limpiamos bien vamos a empezar a borrar subiendo la palanca poco a poco vamos a borrar la línea de la trimmer subiendo la palanca poco a poco vamos a eliminar esa línea como la vamos a eliminar dándole solamente en el lugar donde está la línea no nos vamos a subir más porque si nos subimos lo que creamos es más líneas y se nos va a dificultar y se nos va a dificultar ejecutar un buen corte o se nos va a ser más difícil a la hora de eliminar esa línea y de pronto te va a quedar un corte más arriba que el otro lo más favorable sería que hiciera los pasos si hiciste tiene que hacer los mismos pasos que hiciste del otro lugar porque si no te vas a perder y se te va a complicar todo todo coño todo ya ahorramos la línea número 1 palanca cerrada aquí otra línea más que va a ser el que viene siendo esta bueno en este caso ya tenemos teníamos una línea y ya estamos quedando otra ya serían dos ahora vamos a eliminar una línea aquí y una línea más arriba ahora vamos a eliminarla la de abajo con la 0.5 palanca abierta y vamos subiéndola poco a poco step by step vamos subiéndola poco a poco hasta ya haber eliminado totalmente esa línea solo le vamos a dar en el lugar donde se encuentra la línea no nos vamos a subir más no nos vamos a subir ni más arriba ni más abajo no nos vamos a buscar cosas donde no nos vamos a hallar bueno vamos a subirla totalmente totalmente arriba de la palanca cerrada y si podemos ver ya hemos eliminado esta línea bueno ahora con la 1.5 palanca aquí como ya la pasamos al nicho palanca abierta que fue lo que hicimos haciendo aquí como la hormita de flat top ahora vamos a pasar la palanca cerrada solo donde se encuentra la línea miren donde se encuentra la línea miren listo eso es un pulido ahora la número 1 palanca abierta donde se encuentra la línea donde se encuentra la línea no nos vamos a subir más ni a bajar nada ahí donde se encuentra la línea si ven ya prácticamente borró totalmente listo ya tenemos el desvanecido realizado ya si tenemos el desvanecido realizado y ahora vamos arriba con ese plato yo estoy aquí estoy subiendo la palanca poco a poco y que es porque quiero pulir quiero pulir esa parte voy a ir de arriba hacia abajo pasé la 1 acabo de pasar la 1 voy a pasar la 0.5 voy puliendo hacia abajo para que mi corte se vea mucho mejor así que ya pasé la 0.5 ahora voy a pasar la 0 palanca abierta 0 palanca abierta miren y voy puliendo voy puliendo bueno ya este paso está realizado totalmente bueno antes si les voy a recomendar esto antes de hacer el plato hacer la parte superior la parte de arriba esto pam pam que nos quede 10 cuadraditos vamos a marcarlo vamos a marcarlo con la trimmer antes de eso vamos a marcarlo con la trimmer yo les recomiendo así de pronto tu puedes hacerle flasto y después pasarle la trimmer después marcarlo perdón como les decía ya tenemos el desvanecido hecho quedó muy bien ahora vamos a marcar vamos a marcar lo que es la frente vamos a acomodar aquí esto esto aquí ahí vamos a encargarse un poquito el rostro vamos a marcarlo vamos a marcar la mitad para acá y la otra mitad para el otro lado para que no nos quede un cerquillo más arriba que el otro y vamos a tratar de de no subir mucho los cerquillos porque porque es que después no después se va a abrir el cliente de no ser el frenton entonces vamos a tratar de de quitar aquí el cabido menos posible que tu puedas hacer que puedas soltarlo ya fácilmente esto es totalmente fácil ya tenemos la parte esta aquí marcada pues ahora procedemos a marcar en el otro lado yo aquí te recomiendo algo que si estas de este lado y piensas marcar de este mismo lugar donde esta tu posición marcar del otro lado no lo voy a hacer no lo vayas 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 a hacer si te toca marcar del otro lugar pues toca que te muevas deja de ser flojito vives vamos a marcar de este lado la otra mitad y dándonos y dándonos cuenta de que un festillo quede más que quede parejo ambos no que uno quede más arriba que el otro que quede más arriba y ya vamos a marcar de este perito no lo vayas a hacer mi camión y ya no lo vayas a hacer y ya 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 de que de que los esquíos quieren lo más parejo posible ya me encuentra aquí en la cámara y si se dan cuenta totalmente esto yo le doy un 90 99 99.9 por ciento que están rectos otra vez yo quiero verlo eso está candela eso está candela bueno ahora aquí desde aquí mismo desde este ángulo o de amigos con otro ángulo deja me busco otro ángulo para que yo alcancen a ver el laptop voy a buscar un ángulo acá m para que ustedes alcancen a ver el laptop un lugar que sea como claro voy a aprovechar ese pedazo de pared blanca que está allá miren vamos a hacer el laptop así ok voy a pararlo aquí un momentico y ya vuelvo de una vez bueno ustedes entonces estaba grabando y estaba grabando y que la memoria no me dio espacio todavía que no me debo reproducir esta parte pero se la voy a repetir aquí lo voy a dejar esta parte un poquito más abajo esta parte lo voy a dejar más abajo y voy a volver a hacer el frato para aquí la idea es que ustedes lo vean y vamos a hacer el mirar muéstrame que la cámara pero no sólo un poquito hacia acá para que pueda así mamá más más para acá para acá que quede derecho si quiere ponla más para allá si quiere ponla más para allá suéltame, suéltame, suéltame 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 ese área que va allá atrás bueno ya ahí vamos a marcar vamos a hacer el frato aquí este pedazo vamos a mandar la máquina hacia arriba desde este lugar hacia arriba hacia arriba no tiene mucho cabello que quitarle por lo que le comente bueno así que esto lo vamos a poner así vamos a mandar la máquina hasta arriba ahí totalmente si nos damos cuenta ya él ahí está totalmente parejo que vamos a hacer en el otro lugar este lado vamos a hacer lo mismo vamos a hacer totalmente igual en este pedazo vamos a pegarlo así hacia arriba hacia arriba bueno listo si nos damos cuenta ya está parejito de ambos lados ahora arriba él lo quería más abajo bueno vamos a hacer un poquito más abajo como lo vamos a ver aquí aquí lo quiere más o menos como a una mitad vamos a cortar lo de aquí este lugar bueno vamos a cortar parejito llegando al final al final del corte no lo vamos a hacer hasta la mitad sino hasta el final bueno bueno vamos a cortar bueno 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 no lo vamos a hacer hasta la mitad hasta la mitad hasta el final hasta la mitad hasta el final y vamos a subir un poco de esas puntadas ahí No vamos a quitar tanto cabello en esta parte de acá, acá sí, acá sí vamos a quitar en realidad no tengo mucho cabello en realidad no tengo mucho cabello, no tengo mucho cabello no sé por qué, no me percaté que la memoria en el video que había grabado que la memoria no me dio, no me percaté de eso, que la memoria no había explicado muy bien, ya que él estaba bueno ya tenemos esta parte realizada vamos a ponernos aquí, vamos a ponernos aquí en este lado vamos a seguir a socio porque no vamos a ponernos en la parte de atrás y vamos a darnos cuenta que si taparemos o no vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí bueno, yo aquí lo veo bien bien, 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 vamos a poner un poquito ¿qué otra cosa tú puedes hacer para dar un acabado de planta? te pones aquí desde este lugar, de esta parte, de los laterales y te das cuenta que si esto está parejo, tienes que ponerte aquí, de este lado luego te pones de este lado y ves que esté parejo también en este caso, no lo veo, 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 no lo veo vamos a poner un poquito vamos a poner un poquito vamos a paraiel vamos a poner un poco nos vamos a poner una parte vamos a poner un poco quiero cura Ahora, yo ahí lo veo bien, voy a verlo desde la cámara, como lo veo acá, bueno, en este caso yo lo veo del lado, del lado izquierdo, lo veo un poquito más, del lado izquierdo de él, no, lo veo un poquito, y ahí lo veo bien, bueno, ahí quedó el flap top, eso fue todo, eso fue todo, a pesar de los problemas que tuvimos ahí, pero mírenlo, mírenlo, mírenlo qué tal, mírenlo, mírenlo, miren esta parte, miren, vamos a limpiar, vamos a limpiarlo, vamos a limpiarlo, si nos damos cuenta, tenemos un fail bien hecho, un fail, se ve parejito la parte de atrás, la parte de atrás se nos ve pareja totalmente, la parte de a los lados, de los laterales, mírenlo, se nos ve pareja, y la parte del frente, del frente qué tal se nos ve, vamos a ver, parejito, eso es un flap top, eso fue todo por hoy, por este video, dios los bendiga, y no se les olvide suscribirse, bueno muchachos, este es el resultado, que le dimos a este modelo, date un poquito la vuelta, un poquito así, 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 suave, 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 dale, dale, mírenlo, mírenlo, este fue el resultado,